Ella quiere mamá, ella quiere fuego, fuego, fuego Ella quiere mamá, ella quiere fuego, fuego, fuego Dale fuego, fuego, ella se seduce cuando canto mi canción Ella lo que quiere es luce camarilla, acción Dale fuego, 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 ella se seduce cuando canto mi canción Ella lo que quiere es luce camarilla, acción Ella quiere fuego y tiene un sexy movimiento Cuando está fría, ella la caliento En la discoteca, quiere balalento Esta luz de ex, le retengo mi miento Ella sí le gusta como yo la trato Ella es la primera, por ella yo me mato Ella lo que quiere es que la bese por el cuello Me gusta su pelo, me gusta su cabello Ella dice que yo soy especial Al mismo tiempo dice que yo soy intelectual Somos iguales, somos tal para cual Soy el único, como yo no yo estoy igual Fuego, 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 fuego Ella es lo que quiere Fuego, 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 fuego Ella es lo que pide Fuego Ella quiere mamá, ella quiere mamá, ella quiere fuego, fuego, fuego Fuego, 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 ella se seduce cuando canto mi canción Ella lo que quiere es que ella lo que quiere es que es que es que es España seas Candela, y que griten esas mamis, fuego, fuego, pa' que se prendan esas parties Candela, y que griten esas mamis, fuego, fuego, pa' que se prendan esas parties Ella trae un fuego y yo soy su bombero, su fuego yo lo apago porque a ella yo la quiero Ahora es mi chica, la chica de mis sueños, ahora soy su papi, ahora soy su dueño Sin ropa, mami, vamos a hacerlo, y todo lo que tiene es mami, yo quiero verlo Apúntame, pero no me dispare, ay mamacita dale, más que dale Fuego, 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 ella es lo que quiere Fuego, 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 ella es lo que pide Ella quiere fuego, fuego, fuego Ella quiere fuego, fuego, fuego Dale fuego, fuego Ella se seduce cuando canto mi canción Ella lo que quiere no es camarilla Dale fuego, fuego Ella se seduce cuando canto mi canción Ella lo que quiere no es camarilla Ya tú sabes mami Ya tú sabes quienes somos Yeah, Lutex Keep up papi, yao Los extraordinarios, ma Esto va para ti, baby Dale fuego, fuego Dale fuego, fuego Fuego Oh 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 Gracias por ver el video